Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros la tercera parte de la entrevista con Paco Mateos, Posturopodia PM en Instagram, con el que estamos hablando sobre el calzado minimalista, ya hemos visto los efectos que puede tener la utilización de un calzado u otro en nuestro cuerpo y ahora vamos a ver cuáles serían en base a esto los beneficios y los inconvenientes del calzado minimalista. Así que si te interesa este tema, quédate ahí y dentro vídeo. Entonces, ¿podrías concretarme un poco más cuáles crees que son los beneficios y los inconvenientes que podría tener el uso del calzado minimalista? Bueno, los beneficios disminuyen las fuerzas de impacto, que eso es importantísimo. Aumenta la sensibilidad, la percepción, aumenta la propriocepción, aumenta la estabilidad, mejora mucho, disminuye el estrés articular, mejora la musculatura tónica intrínseca del pie y luego en niños, mejora mucho la formación de ese pie y aparte estimula reflejos primitivos que son esenciales para las fases previas del bebé. Vale, ¿y como inconveniente podría decir algo? Como inconveniente, el problema es la adaptabilidad de los tejidos, eso es bastante importante. Que sí es verdad que como llevamos tantísimos, tantísimos años intentando adaptarnos, ya adaptado a un zapato totalmente afuncional, claro, el problema ahora es cómo se adaptan estos tejidos a un calzado mucho más natural. Luego, inconvenientes, vas a tener sobrecarga, evidentemente porque vas a trabajar con una musculatura que antes estaba muerta, que no estaba funcionando. Y inconveniente el tema de la estética, también importante, no son unos zapatos muy bonitos, que digamos, y si ya son las five fingers, que son de los dedillos, ya ni te cuento. Pero yo personalmente pienso que tiene más beneficios que contra. De hecho, la mayoría de los inconvenientes, por no decir todos los que estás diciendo, son por no estar adaptado a tenerlo. Exacto. Es decir, o porque que si un niño desde pequeño, bueno, mejor dicho, si todos los niños ahora desde pequeños empezasen a utilizar calzado minimalista, acabaría viéndose el calzado minimalista como algo normal, por tanto el inconveniente de que no sea bonito... Desaparecería. Porque todo el mundo llevaría eso y sería lo normal. La gente, bueno, las marcas diseñarían zapatos de ese tipo que fuesen bastante más bonitos, probablemente, y al final un problema menos. Y los otros problemas es que no tienen el tejido adaptado porque llevas toda la vida usando zapatos que tienen más o menos tacón, que son más o menos rígidos, pero que no se adaptan al minimalismo. Y, entonces, toda la sobrecarga y, a lo mejor, el acortamiento del talón de Aquiles que puedas tener, por ejemplo, no lo tendrías porque llevas toda la vida usando eso. Es decir, no tendría ningún inconveniente si fuese algo totalmente aceptado por la sociedad, como ahora utilizan tacones por las mujeres, como hemos dicho antes. Totalmente de acuerdo. Y la utilización de este calzado, hemos dicho que afecta bastante a la musculatura, pero ¿podrías profundizar un poquito más en esta afección? Bueno, para desarrollar un poquillo esto, darte cuenta que tú vas a empezar, cuando te pones un calzado minimalista, vas a empezar a trabajar con una musculatura que estaba totalmente inactiva y hay otra que estaba sobresaturada. Así, a grosso modo, la musculatura se puede dividir en dos, una fásica y una tónica. La musculatura fásica es la pequeñita, la más íntima, la que se encarga del control motor y de la estabilidad. Es una musculatura involuntaria, por supuesto, ese tipo de musculatura no la controlamos nosotros y es una musculatura muy resistente y muy poco fatigable. Y, sin embargo, la musculatura tónica es la musculatura más superficial, es la musculatura voluntaria, es la que conocemos, que es así, la utilizamos cuando la requerimos para andar, correr, saltar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Normalmente, esta musculatura fásica está inactiva y cuando hay problemas o cuando hay disfunciones, como no se encarga de la estabilidad, porque digamos como que está hipotónica, la musculatura tónica, que es la más potente, dice, chicos, no preocuparse, que nosotros estamos aquí y os vamos a ayudar a hacer el trabajo que ustedes no hacéis. ¿Qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo, como esa musculatura tónica es muy poco fatigable, o sea, muy fatigable, se va sobrecargando con el paso del tiempo. Al final, vas a provocar una serie de problemas musculares, no solamente la musculatura más cercana al pie, sino vas a provocar problemas musculares a nivel de cadenas generales. Y pasa mucho que tú trabajas con pacientes, tienen sobrecarga, tú los trabajas, los descargas, los liberas, pero a los dos días vuelven con la misma sobrecarga y vuelven y vuelven. Entonces, dices, bueno, hay que pensar que a lo mejor, porque tú haces un trabajo mecánico, te sobrecargas un poco, tú lo trabajas, lo alivias y en un día o dos tiene que ir funcionando sin problema. Pero si llevas viendo que se va sobrecargando, se va sobrecargando, es que hay un problema mucho más íntimo. No hay una musculatura que trabaje, no hay una musculatura fásica que se encargue de ese control, por lo tanto, la tónica va a tener que hacer este tipo de trabajo. Y en el pie, lo que sucede es que cuando tú pones algo muy inestable en el pie, como los zapatos de hoy en día, sobre todo las deportivas, esa transferencia de carga, ese control de carga en el cuerpo normalmente es distoproximal, se hace primero con el pie y luego pasa a la pelvis. Pero cuando hay este tipo de calzado, se cambia. El pie pasa a un plano secundario, es como si no trabajara, como si se inhibiera y el control pasara directamente a la pelvis. Es decir, a la pelvis le estás metiendo un trabajo muscular excesivo para hacer un trabajo de control global, que no es el suyo. Por lo tanto, afecta muchísimo a la musculatura. Luego hay muchísimos síndromes de piramidales, por ejemplo, que eso hay a cantidad y que se le trabaja, piramidal, glúteo, y te das cuenta de que sigue con ese problema y con esa sobrecarga. Pero no te fijas en la musculatura más íntima, géminos, obturadores, isquio-cosigio, elevador de lano, que esa musculatura es la que no consigue trabajar. Y yo he visto incluso tratamientos de toxinas botulínicas, que eso se trabaja única y exclusivamente en pacientes con parálisis cerebral para la hepaticidad. Y se hace en pacientes normales cuando un problema de congestión muscular de este tipo no funciona y permanece. Eso es como matar moscas a cañonazo. Y realmente lo que hay que trabajar es la musculatura más íntima que se encarga de esa estabilidad. No de la fuerza voluntaria activa, sino de la musculatura más pequeñita y más íntima. Por eso, este calzado minimalista es bueno en ese sentido, porque trabaja con una musculatura que se va a encargar del control de las diferentes estructuras, de las diferentes partes. Vale, entonces, pues ponerlo como un ejemplo así más de la vida cotidiana para que se entienda. Digamos que ya hemos hablado de esto, que hay cierta musculatura que por no utilizarla, debido al calzado que llevamos, porque está sustituyendo la fuerza que tiene que hacer, digamos que se atrofia, se duerme. Entonces, deja de trabajar. Y pasaría aquí un poco como, por ejemplo, en una familia. Que a lo mejor hay dos personas, que son quienes siempre son los que limpian, frieran los platos, sacan al perro, y los demás están durmiendo en el sofá. Que serían los que deberían mantener la estabilidad de la casa, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que como están durmiendo, los demás trabajan mucho más, limpian mucho más, estos están además babeando la almohada, tienen que limpiarlo también. Y ¿qué pasa? Que al final esos que están sobreexplotados acaban enfadándose y son los que pueden dar lugar a problemas. Exacto. Porque unos están trabajando muy poco a costa de que otros trabajen mucho. escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena el que se va a levantar y el que se va a levantar no se va a levantar